No me claves por favor No me claves por favor Esa punta que tú tienes A mí me causa terror Esa punta que tú tienes A mí me causa terror Está caliente, sale quemando Me clavo en el pasador Está caliente, sale quemando Me clavo en el pasador Tronco el clavo Al rojo vivo El clavo le contestó Es cosa del carpintero El clavo le contestó Es cosa del carpintero Donde manda el capitán Jamás manda el marinero Donde manda el capitán Jamás manda el marinero Está caliente, sale quemando El clavo del carpintero Está caliente, sale quemando El clavo del carpintero ¡Sácaso ese cuevo, mamá! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Remáchalo! ¡Remáchalo! ¡Viva! ¡Remáchalo! ¡Mientras caliente sale quemando el clavo del carpintero! ¡Mientras caliente sale quemando el clavo del carpintero! ¡Sácaso ese cuevo, mamá! ¡Remáchalo! 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 ¡Remáchalo!